La Universidad Nacional de La Pampa llevó adelante un nuevo encuentro con la investigación en el marco de la Jornada de Ciencia y Técnica que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Veterinarias a 20 años de la primera edición. El principal objetivo de esta jornada es que se encuentren los investigadores que están en distintas áreas, en distintos departamentos, en distintas facultades, que a veces están en el mismo laboratorio, muy cerca o en la misma biblioteca o en el mismo instituto y no se encuentran. Y esta jornada les da la posibilidad de escuchar a los demás y comunicar lo que ellos mismos están haciendo. Es muy importante que tengamos buenos investigadores, pero que también tengamos buenos investigadores que hagan otra cosa y que se valide su trabajo de otra manera para poder apuntar a ese desarrollo tecnológico que también necesitamos nosotros. Lo que tenemos que visualizar es que hay muchas maneras de ser científicos y muchas maneras de ser ciencias y que distintas maneras de ser ciencias son útiles a la sociedad. Esas distintas maneras de aproximarse a la realidad, de responder a demandas de la sociedad, etc., exigen también que la universidad aprenda a manejar esto y a reproducir esas necesidades, a formar gente que responda más a necesidades de públicos detallados, públicos específicos. Pero yo creo que en este momento quizás la llamada de atención principal, como riesgo principal de la universidad es la comercialización. Porque hay que hacer cosas también para el sector empresarial, cooperativo o lo que sea, pero no hay que pasarse. Y nos olvidamos que las funciones específicas de la universidad tienen entre sus responsabilidades y la responsabilidad es fundamental ser el aparato crítico de la sociedad. Hay que seguir pensando, hay que seguir creando conocimiento nuevo, con valores que sean valores realmente para el colectivo de la sociedad. La universidad no es una empresa, no debe ser una empresa. Vamos en pos de que existan más investigadores y de ya mayor cantidad de tesis doctorales, no cejamos en ese aspecto. Lo que sí, tenemos que ser realmente muy proactivos en que hay muchas de las ciencias que están siendo no tan fuertes. Por ejemplo, la ingeniería. La ingeniería tiene que ser más aplicada, tiene que haber más ingenieros en el país, más geólogos, más meteorólogos, más oceanógrafos. Es decir, hay muchas ciencias que están un poco desarticuladas y necesitamos incrementarlas. Nosotros creemos que sin ciencia no hay desarrollo, sin ciencia tampoco hay una vida mejor, no solamente para los que hacen ciencias, sino por supuesto para el resto. Es la búsqueda de soluciones para, digamos, vivir en una sociedad más inclusiva, que nos permita, digamos, un uso democrático de la tecnología, que nos permita el cuidado medioambiental, que nos permita una educación, digamos, para un núcleo cada vez más importante de las personas. Todo eso es posible si nos comprometemos responsablemente con los estudios y con la investigación científica. La finalidad de esta actividad es brindar un espacio para el intercambio y la comunicación a los investigadores de la universidad entre sí y con la comunidad. Fui becado por la Universidad Nacional de La Pampa en una beca de iniciación en la investigación. Es un análisis estratégico prospectivo de los complejos agroalimentarios de la provincia de La Pampa, donde está enmarcado justamente en un plan estratégico nacional, que es el PA2-2020. La Facultad de Ciencia Veterinaria, a partir del año 93-94, comenzamos a desarrollar conjuntamente con el INTA los primeros trabajos en las enfermedades que ocasionaban en los rumiantes, en bovinos y especialmente en ovinos. Con ese trabajo comenzamos primero haciendo el desarrollo del estudio de resistencia a nematodes en bovinos, entre la Facultad de Veterinaria y el INTA Anguil. Luego eso nos llevó a que se interesaron un grupo del INRA, del Instituto Nacional de Reyeo y Agronomía de Francia. Y después de eso continuamos un proyecto para estudiar cómo era el comportamiento de esas comunidades de nematodes ante los tratamientos antiparasitarios. Y eso lo desarrollamos en combinación. La parte de bovino, toda la parte de campo, se realizó acá en la Facultad de Ciencia Veterinaria y todos los estudios más profundos en laboratorios lo hicimos en el INRA, en TURS. Uno quiere dejar una huella y si es para la provincia, mucho mejor. Dar un valor agregado y también a la universidad, que es la que nos ha dado la posibilidad de estudiar y devolverle algo de todo lo que me ha brindado a lo largo de mi carrera. El sistema científico parece siempre que es un gasto, pero es una inversión. El sistema científico parece siempre que es un gasto, pero 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 es un gasto Gracias por ver el video.